Hola a todos. Gracias, gracias por estar ahí. Los saludo con cariño desde la gran Babel de Hierro. Hoy quiero hablar sobre la corrupción en la República Dominicana, la historia y lo que está sucediendo. República Dominicana, indudablemente, es un país de gatos. La corrupción administrativa en la Primera República, 1844-1863. En esta época, el abuso de poder y la irracionalidad en la distribución del presupuesto era notorio. En 1853, cuando el general Pedro Santana toma el gobierno por segunda vez, quedando como su principal opositor, el expresidente Buenaventura Baez, Santana toma como acción frente a su opositor examinar con rigor los actos administrativos del gobierno de Baez, culminando la acción primero con un documento del Congreso que desacreditaba a las ejecutorias de Baez y luego con una declaración de Santana donde lo acusaba de haber malversado los fondos públicos. En 1854, a raíz de la crisis económica presentada en el país, la Comisión de Hacienda presentó un informe al Congreso de la República Dominicana en el que solicitaba llamar la atención sobre el estado de desorden del sistema de recaudaciones, denuncias hechas de corrupción en las aduanas y alertas sobre las consecuencias negativas del déficit fiscal. A pesar de esta alerta de la Comisión de Hacienda, el gobierno dominicano no adoptó ninguna medida. El presidente Buenaventura Baez, quien gobernó en varias ocasiones en esa época, era un campeón en la emisión de dinero inorgánico. Este lo hacía con la excusa de agilizar la economía, cumplir con los compromisos del aparato burocrático civil y militar, pero en el fondo, su principal propósito era el de favorecer a un pequeño grupo de especuladores, comerciantes y prestamistas nacionales y extranjeros que él protegía y el cual siempre resultaba ganancioso en cada devaluación. Para este pequeño grupo de comerciantes y prestamistas, cada devaluación era un excelente negocio, pues tenía en sus manos el control de todas las divisas del país y, asimismo, el comercio de exportación e importación. La corrupción administrativa se extiende en la Segunda República, 1865-1899. En este periodo, Buenaventura Baez tuvo su participación gobernando durante seis años. Nuevamente aplicó su política corrupta de favorecer comerciantes con operaciones inescrupulosas desde el Estado. Cuando inicia el proyecto liberador de Ulises Francisco Espaillat, Este procede a tomar medidas correctivas para regularizar la economía del país, por lo que este proyecto no fue bien acogido por los comerciantes, acostumbrados como estaban al desorden administrativo y al aprovechamiento de las acciones tolosas de funcionarios corruptos de los gobiernos de Baez y de González. Para 1892, en el gobierno de Ulises, Erox, Lebel y Larion, Lillis, se había presentado una crisis económica en el Estado dominicano que ni siquiera permitía que se le realizara el pago a los empleados públicos. El presidente Lillis, para enfrentar esta situación, acudió a realizar una serie de préstamos en los cuales se comprometía a pagar un 2% de interés mensual a partir del 1 de abril de 1883. Todos estos préstamos mejoraron en el plano inmediato la agobiante situación económica del gobierno dominicano, pero a largo plazo contribuía a su enterramiento. Estos préstamos también ampliaron la capacidad económica personal del presidente Erox, pues éste no establecía diferencia entre las finanzas públicas y sus negocios particulares. Ya para este tiempo, Lillis se había convertido en un inversionista importante, tanto en la industria como en el comercio y los servicios, pues era propietario de una fábrica de jabón, accionista de la fábrica de fideos de Paul Rodríguez, accionista de la Sociedad Mercantil de Hamburgo, de la Samana Bike Company, de la Sociedad Mercantil de Sánchez, de la WEX Indian Public Works, que bajo contrato construyó varios muelles del Banco Nacional de Santo Domingo y de otras empresas. Erox, asimismo, era propietario de 38 viviendas, de las cuales 26 estaban en Santo Domingo y 3 en Curazao, y de varias haciendas dedicadas a la cría de ganado, vacuno y caballar, y de una extensa finca de café. Es decir, era dueño de una fortuna valorada en más de 2 millones y medio de pesos oro. Además del dispendio de los fondos públicos como eficaz instrumento para el mantenimiento de su régimen dictatorial, el general Ulises Erox utilizó otras dos palancas fundamentales que contribuyeron a fortalecer su régimen. La organización por primera vez en la República de un ejército profesional de cerca de 2.000 soldados y de un aparato de espionaje con servicios regulares. Sin embargo, eso no ha cambiado en nada en el país. En estas últimas horas, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, un depredador del erario a lo público, ha tenido la suerte de estar en una nación donde impera la impunidad, la corrupción, donde un alto porcentaje de la población tiene debilidad por lo ilícito o no les importa un carajo en lo absoluto el bienestar del país. Y qué lástima. Pero este es el sueño de funestas gentusas como este, como Jean Alain Rodríguez. Y ya hemos visto la cantidad de gente que se han puesto en libertad, que han depredado el erario público, gente cercana a presidentes. Hemos visto de qué manera lo que un día llamamos el cambio se convirtió en un fuerte dolor de cabeza, en una pesadilla nacional, en un país donde el hombre que destruyó todo porque lo privatizó todo tiene posibilidades de volver al solio presidencial porque en nuestro país, la República Dominicana, lo único que impera es el dame lo mío y hay dos santos famosos, San Dame y San Toma. A nadie le importa el país y lo han destruido. Pero el caso de Jean Alain no es el único. Hay casos de corrupción con militares de alto rango, involucrados, que sacuden la sociedad, que ha visto pasar ante sus ojos cuantas diabluras pueden producir políticos nacionales. Ejemplo, la Operación Coral 5, cuando las autoridades efectuaron 49 allanamientos en las provincias de Santo Domingo, La Vega y Santiago y detuvieron a los generales Juan Carlos Torres, Julio de los Santos Viola y Bonaerges Reyes, entre otros altos militares, todos se quedaron callados. Hay ramificaciones de corrupción que envuelven millones y millones de pesos y de dólares y el gobierno haciéndose un onanismo mental. Más de seis delitos que tienen que ver con corrupción y el gobierno jugando. Caso Antipulpo, Operación 13, Caso Medusa, Caso Falcón, Operación Larva, tenemos el caso de Odebrecht, tenemos el caso de los tucanos. En este gobierno hay un paquete de casos que se están dando de corruptela, de robo al erario público, de alteración de documentos. Hay más botellas ahora que en el gobierno del PLD. Yo estoy manejando ahora mismo un caso de una funcionaria dominicana de Moca, mi pueblo, envuelta en corruptela y tengo ya todos los expedientes de los robos que se han hecho, cómo se ha manejado, cuál es el caso y lo voy a hacer público en cualquier momento. Ustedes, como dominicanos, están llamados a despertar. Olvídense de ese sueño, olvídense de hacerse ricos antes de lo que la lógica indica, porque la República Dominicana está semejando a Haití. Solamente hay dos clases, los muy pobres, pobres y los muy ricos, ricos, sin importar cómo se hicieron, pero que nunca van a caer presos. Qué lástima que hayamos caído tan bajo y qué lástima que desde los tiempos de Santana hasta hoy tenga que repetir que la República Dominicana es una nación de gatos. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos, y no se olviden de compartir este tipo de exposiciones para que más gente se enteren de cuál es la realidad que vive la patria en la cual nacimos. Dios con todos. Hasta entonces. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!